Aquí estamos comiendo después de la salidita al moto, no menos 200 o 300 motos, pero aquí nos hemos juntado solo unos pocos para comer. Después de comer, asistimos a la fiesta de pedida de mal, separados, hombres y mujeres, pues nunca se juntan en los acontecimientos. Así que yo me fui con los hombres y Fernandiza se fue con las mujeres. Bailamos entre nosotros, reímos y todos sin una gota de alcohol. Alguno me preguntó cómo hacíamos para conocer las chicas en nuestro país. Y claro, cuando le expliqué que en nuestro país puedes salir una noche, conocer una chica y esa misma noche acostarte con ella. Todos se querían venir. Vicente, desde que llegamos a Bagdad, en todas las casas que estuvimos, no ha visto ninguna mujer. Porque además, cuando entramos en la casa, hay una especie de salón, que es donde los hombres se quedan, toman el té, hablan, juegan. Y las mujeres se quedan dentro de la casa. Y cuando llega la gente, lo que hacen es que, porque como tienen que entrar y salir, los hombres ponen una especie de biombo en la puerta para que cuando abran la puerta no se vea lo que hay adentro. Pero yo, siendo mujer, puedo entrar, hablo con ellas, veo todo. Y claro, ellas me verán a mí y pensaron, madre mía. Una me preguntó un día, ¿y cómo es en tu país? ¿Todos comen juntos? ¿Todos van al colegio juntos? Y le dije, sí. Entonces me dijo, aquí no, no, no. Es que claro, pensar también que son muchos siglos que van pasando a esas costumbres, que ya es normal para ellas. Para nosotros que venimos desde otra cultura, viendo otras cosas, para ellas que están aquí, para su familia, para su madre, para su abuela, es normal. Es como, lo nuestro no es lo normal. Lo de ellas es lo más normal del mundo. Y bueno, luego os contaré más porque todavía no se ha terminado. Bueno, como habéis visto en los minutos anteriores, Vicente estaba en una fiesta con el novio. Y bueno, yo también estuve en una fiesta, pero lo que pasa es que no tengo nada grabado. ¿Por qué? Me lo preguntaréis. Bueno, la fiesta para empezar es separado. Hombres de un lado, mujeres de otro. Yo estaba con las mujeres y ellas no querían salir en vídeo ninguno, ninguna foto, entonces tuve que respetarlo y no grabé nada. Pero bueno, os lo explico cómo ha sido. Bueno, vino el novio a la casa de la novia, que era donde estaba yo, entró dentro en un salón y se sentaron él y ella en una especie de sofá. Empezaron a hacerse fotos, cantaron. Había un bizcocho delante. La familia tiraba caramelos en sus cabezas. Yo no sé por qué caramelos, sino rosas. Si rosas no duelen, caramelos duelen. Pues bueno, les tiraban caramelos y ahí se quedaron un rato haciendo fotos. Y luego la novia cortó el bizcocho, le dio un trozo al novio y luego el novio le dio un trozo a ella. Se pusieron los anillos. Pero todo eso no para un casamiento. Solo un compromiso. O sea, que a partir de ahí será cuando ellos empiecen a conocerse. Que todavía no se conocían. Empieza a conocerse, empieza a salir y saber si de verdad les gusta para luego después casarse. Que eso puede durar un año, dos años, no tiene tiempo. Es como un noviazgo. Pero bueno, si no les gusta uno al otro, luego se separa y ya está. Pero la mayoría de las veces siguen. Y claro, no tenía relaciones hasta que se casan. Solo pueden besar eso sin salir juntos. Se puede andar con las manos dadas, también se puede. Pero ya está, nada más que eso. Porque antes de eso, ellos no podían verse, no podían hablar, nada. Entonces, para llegar a poder verse, a poder hablar, a poder salir juntos, aunque sea para besarse. Tienen que hacer una fiesta y montarlo todo así para que tengan el permiso de la familia para poder hacerlo. Y bueno, yo estuve con las mujeres después que el novio se fue a la fiesta de los hombres. Que es donde estaba Vicente, que habéis visto ahí Vicente bailar, ¿no? Yo me quedé con ellas. También hemos bailado, hemos comido. Y bueno, yo no pude grabar nada, infelizmente, porque por los motivos que os he dicho. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. Muchas cosas que yo lo haría diferente. Pero yo no vengo aquí a cambiar las costumbres, la religión. Infelizmente es algo que está presente, muy muy presente. Y aquí en Irak todavía es suave, porque cuando vayamos a Arabia todavía es más heavy que aquí. Las cosas ahí aún son peor para las mujeres. Pero bueno, habrá que adaptarse. Y os lo intentaremos enseñar todo a la medida que vayamos viendo bajo nuestro punto de vista, nuestras experiencias. Que por supuesto puede ser diferente a otra persona que venga, a una mujer que venga sola, a un hombre que venga solo. Y bueno, una ventaja muy grande es que somos dos. Entonces yo, siendo mujer, puedo estar en ambos lados. El lado masculino y femenino. Porque en el masculino, porque soy la invitada. Y el femenino, porque soy mujer y puedo participar. Puedo verlas en velo, puedo hablar con ellas. De hecho, el otro día estuve en una casa de un hombre que tiene dos mujeres. Y las dos mujeres vivían juntas. Y claro, estuve ahí con las dos mujeres del hombre. Y fue todo un shock. Porque eso en el occidente no es muy común. Viver dos mujeres viviendo juntos con su marido. Pero claro, cada mujer tenía cinco hijos. Todos viviendo en una casa. Imaginaros que fui yo. Y otra. No se van de la casa. Se quedan todos viviendo juntos. Si la hija se casa, va a la casa del novio. Pero si el hijo se casa, la novia viene a la casa de los padres. Pero siempre viven juntos. Las familias siempre viven juntos. No se van a vivir uno en su casa. Y deja a su madre, a su padre. No. Se viven juntos. Y claro, yo siendo mujer, puedo verlo. Y puedo contároslo. Pero no puedo grabarlo, infelizmente. Y Vicente no puede ver nada. Vicente no puede ver ninguna mujer. Menos mal que me tiene a mí. Se gustó hoy sin tráfico, Dios mío. Como ya sabéis, los países musulmanes. El viernes equivaldrían a un domingo, es un festivo. Entonces aquí tienen viernes y sábado fiestas. Lo que nosotros hacemos es sábado y domingo. Entonces, como veis, no hay tráfico. El mayor nos viene y 13 años. Dios, son tres y una foto. Claro. Así es puta la edad. ¿Voy por Brasilia? Brasilia y España. Es que a Fernando ya la conocen por ahí. Ah, la brasileña. Salgo una noticia que en los Emiratos Árabes lo van a cambiar. Algo muy inusual, porque en todos los países árabes es así. Que sea igual a los otros países, de América, de Europa, sábado y domingo. A la hora de trabajar con otros países internacionalmente, pues se encuentran con ese problema. El domingo están trabajando, pero no pueden hablar con Estados Unidos, ni con Europa, ni muchísimos sitios para cosas de trabajo, evidentemente. Bueno, aquí hay unos semáforos de igual que está rojo o de verde. Tú pasas y el otro pues va mirando y así se van acoplando para pasar. Nos han llamado a las siete y media de la mañana. Ojalá está como pasas rozando. Y bueno, ya veis cómo es aquí el tema. ¿Ves? El semáforo está en rojo, pero en el momento que uno ya puede pasar, pues ya pasa. ¿Ves? Ya pasamos. O sea, da igual los semáforos. Están de adorno. Realmente. Y así se circula aquí. Los tukutupos estos tienen un peligro. Vamos, aquí ni os lo imagináis. Van sin luces la mitad, van en contradirección. Son mini taxis económicos. Está el taxi normal, que es este, amarillo. Y los tukutus estos, los tukutupos que le llamo yo. Míralo. Van haciendo, van filmando, ¿ves? ¡No tienes peligro! Yo no sé cuántos morirán de estos al año, pero... Vamos, con los cuantos seguros. Con los clientes dentro. ¿Qué pasa, no? Se tienen que hacer un ruguito. O por Orofony. O por Portugal. Van a 25 kilos. Ah, está en Portugal uno de sus amigos. Y voy a España. Hemos quedado con el grupo de moteros para ir a Babilonia, que se encuentra a unos 60 kilómetros al sur de Bagdad. Pero antes paramos a echar gasolina. Y como ya os dijimos, que las motos no pueden entrar en las gasolineras, nos quedamos fuera. Y con unas garrafas que nos deja un niño que se dedica a alquilarlas, nuestro amigo entra a por la gasolina. Muy bien. Muy bien. ¿Tienes dinero ahí en el... No, 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 no. ¡Sí! Nada, que no me quieren cobrar la gasolina en ningún lado. Él lleva de todo ahí. ¿Cómo? Ah, lleva para hacer un torniquete. También. Como el que llevamos nosotros. Este sí, está en el lado izquierdo. ¡Sí! Pues nada, así van de armados aquí, de una pasada. ¿Dónde? De verdad. Lleva un equipamiento guerra. Ajá, que pedazo de bicho le va ahí. ¿Te gusta que te lo dejen para pegar tiros? Que te conozco. ¿Por qué la llevas así? ¿Ves así? Estoy dormida. La vida. 20 litros serían, a 50 céntimos, serían 10 euros. 10 euros serían... Menos de 50 céntimos. Bueno, 10 mil por lo menos le voy a dar. 10 mil habrá costado, más o menos, ¿no? Dios, cariño, qué desastre eres, de verdad. Mañana le gasolina a la mano. Cuidado, menos, menos que la vas a echar. Dios, qué bruta eres. Toma. Y... 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 Nada, no quiere cobrarme la gasolina. Esto es la hostia, de verdad. Espera. Hoy no vamos tantos, espero que seamos menos. Sí. Porque lo de ayer fue una locura. Habían más de 200 motos. Y circular con todos, menos que vamos los primeros. El grupo de moteros de Irak Biker, nos invitaron a ir con ellos a visitar Babilonia. Un lugar bíblico, o los famosos jardines de Babilonia, o la Torre de Babel, junto al río Éufrates. La bandera era aquí, ¿ves? Aquí hay unas letritas, y pone, Alá, el más grande. Es diferente a la bandera de Kurdistán, la del norte de Irak. Pues seguimos. Mucha gasolina, hay que echarla toda en garrafas, como habéis visto. Bueno, ya me ha aclarado, no lo entendía muy bien, el por qué no se puede poner gasolina en la moto en Bagdad, sobre todo. No es porque haya riesgo de que explote el depósito y me hacían boom, boom. Es porque el DAES ha hecho muchos atentados. Entraban con motos cargadas con explosivos en las gasolineras y las hacían explotar con ellos mismos. Entonces ya prohibieron la entrada de las motos a las gasolineras. Entonces tú tienes que parar fuera, como estamos aquí, y normalmente las motos llevan una garrafa, y si no hay siempre hay un nombre ahí que te las deja y le das una propina, y echas gasolina así. Es solo en Bagdad. Porque le he preguntado a un Kurdistán, no, y en otros sitios de Irak tampoco. Principalmente es en Bagdad. Con la cantidad de atentados del DAESH que hubo, con motos bomba. Claro, yo iba a la gasolina y decía, no, no, boom, boom, y decía, no, si no explota, ¿eh? Y claro, era eso. Era eso. Ahora ya lo he aclarado. Pues así es el tiempo, muchachos. Estamos yendo con los amigos. Hoy vamos un poquito, vamos 12 o 13. Vamos a Babilonia. La antigua Mesopotamia. ¿Sabéis que el profeta Abraham nació en Uru? Muy cerca de ahí. Y luego se fue a las tierras de Cana. Bueno, eso los que sois judíos lo sabéis. Y los que no, ya lo sabéis. Babilonia es la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Significa Puerta de Dios o Puerta de los Dioses. Según se dice, fue el lugar donde se encontraban los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Bueno, pues esto es Babilonia, muchachos. Los emperadores persas y hasta el mismísimo Alejandro Magno entraron por este mismo sitio a la ciudad. Por la Puerta de Istar que lleva el nombre de la diosa que adoraban los sumerios. Babilonia se convirtió en la mayor ciudad de Mesopotamia, llegando a albergar 500.000 personas en el año 700 a.C. La Puerta de Babilonia. Entrada del reino. Esto es una réplica. Bueno, si no lo sabéis os lo digo. La original está en un museo. No me acuerdo dónde, en qué país. Os lo pongo ahí abajo. La Puerta de Istar, construida en el año 575 a.C., se encuentra en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Lo que no sabíamos era que otra cadena de la televisión iraquí nos estaba esperando para hacer otra entrevista. No está, otra entrevista. Los más famosos de Irán, cariño. Yo con mi look iraquí. La vikinga, allí donde va, causa sensación. Será por la cantidad de ñapas que le tengo hechas, y la pobre sigue aguantando. Pienso que cuando regresemos de recorrer nuestros primeros tres continentes, Europa, Asia y Oceanía, llevará cerca de los 250.000 kilómetros de viajes recorridos. Y tendrá merecido su buen descanso. Bueno muchachos, pues nos han hecho una entrevista, la televisión de aquí. Y ahora vamos a ver la casa de Hussein, el difunto Hussein, claro. Lo ahorcaron. En las imágenes emitidas a todo el mundo por televisión, se podía ver a Saddam con una poblada barbacanosa, aunque sus facciones eran claramente reconocibles. No presentaba heridas y su estado de salud era bueno. En 2004, Hussein fue llevado a juicio por crímenes contra la humanidad y apresado. Tras haberse restablecido el orden en Irak, Hussein fue devuelto a su país para que fuera sometido a la justicia local, y fue ejecutado mediante la horca el 30 de diciembre de 2006. En el año 1970, Saddam hizo reconstruir la antigua Babilonia. La megalomanía de Saddam Hussein se hizo construir un palacio, lo hizo para equipararse a los grandes emperadores de la época. Y entonces la UNESCO lo descalificó de patrimonio mundial. Tenía buen gusto para los sitios. Vamos muy bien acompañados, el grupo de Irak Biker controla todo el tema. Con el ejército, nos abren las puertas de todos los sitios, gracias a él podemos entrar. Hay muchas carreteras que no pueden ir las motos, y con él nos dejan pasar, en fin. Es complicado circular por aquí, por ir a por muchos sitios. Cuando Saddam escuchó que Nabucodonosor había estampado los ladrillos de la antigua Babilonia con su nombre y títulos, ordenó que la reconstrucción imitara esta práctica. Su palacio en Babilonia es el ejemplo más claro de su arrogancia. Está tallado con caligrafía árabe, que a primera vista se asemeja a la iconografía religiosa, pero una evaluación más cercana revela que son las iniciales de Saddam Hussein. Bueno muchachos, eso que veis ahí, la casa de Saddam Hussein en Babilonia. Tenía una casa en cada sitio importante de Irak. Bueno, el difumo. Y tiene unas vistas impresionantes de Babilonia. Lo que queda básicamente atrás son ruinas, pero aquí en el centro de la ciudad de Babilonia. Esto se hizo en 1991 y el salario era un dólar, un mes. Wow, mirad que pasada. Babil, Musa, el Iquim, Bagdad, Salah al-Din, Basra, el Irak. Estas son las vistas que tenía Saddam Hussein desde su terraza del palacio. Ahí tenéis el río Eufrates, el río que atravesó Abraham para llegar a tierras de Canaán. Río Histórico, junto con el Tigris. Mirad, en esos huecos de ahí se ponía hielo para refrigerar el palacio con aire. Impresionante. Ahí en todos esos cuadrados que ves ahí arriba, todos esos cuadraditos, ponen en árabe Saddam Hussein. Saddam Hussein, cada uno, alrededor de todo el palacio. Aquí tenéis el parking. A ver qué pena. Estuve esto sin gobierno mucho tiempo. Saquearon todo. Una pena no haberlo aprovechado para algo. Bueno, ahí donde está ahora el palacio de Saddam, es donde estaba la torre de Babel antiguamente. Cuando Saddam construyó su palacio, ya no quedaba nada, o sea, que bueno, una pena. No lo veremos, pero bueno, sabemos su historia. Se han llevado las lámparas, que serían preciosas. Mirad el techo todo tallado en madera. Todo lleno de pintadas, como podéis ver. Bueno, esa no se la llevaron porque es muy grande. Bueno, y eso que veis es la piscinita que tenía él aquí. Pecaitita. Mirad la piscina que pasaba. Y ahí era un restaurante. Esto lo montaba mal, ¿eh? Como ya os comenté en algún vídeo anterior, las motos en Irak rara vez verás alguna matriculada. Y cada uno en la placa se pone lo que le apetece. Aquí llevan hasta una sisa en la moto. Mirad lo que queda de Babilonia. Durante la guerra del Golfo, Saddam construyó una base militar en la mismísima Babilonia, llamada Campo Alfa, pensando que de esta forma los americanos no les atacarían. Pero los americanos y sus aliados la atacaron y se destruyó muchísimo de lo que se había logrado reconstruir. Nos dice que aquí, por ejemplo, los americanos han llevado muchas cosas de aquí de Babilonia, que los tanques han pasado por aquí. Bueno, nos dicen que esto estaba todo a este nivel. Al nivel que veis aquí y todo esto está excavado. Y no excavan más porque el gobierno no tiene dinero y dice el hombre que ha nacido aquí, y su padre también, que refiere que siga así. Porque por lo menos está cubierto y protegido por la tierra, porque si lo sacan fuera, al no seguir, pues no lo cuidan y se destruye todo más. Aquí se ve la parte vieja, antigua, y ya la parte nueva. Esos son unos laberintos. Estas eran habitaciones para el agua. Hay botellas de plástico. Farhú tiene ahora 54 años. Ha visto a Babilonia transformarse de un sitio arqueológico en la joya de los proyectos de vanidad de Saddam y luego a un territorio ocupado por los estadounidenses. Le ha pasado de todo, desde ser reclutado por Saddam para sus guerras, a ser torturado por soldados polacos y estadounidenses, y aún así, ama a Babilonia con su vida. Es increíble, es un laberinto. Entonces, los enemigos entraban por el laberinto, se perdían, y había como unas trampas donde estaban esperándolos, y ahí les cortaban el cuello. Mirar que bien se ven los laberintos desde aquí arriba. Que no es solo un laberinto, también son habitaciones. Se están restaurando. Usted no tiene historia Babilonia, madre mía. Podemos encontrar en el suelo cantidad de piedras grabadas con escritura de la época súper antiguas. Bueno, ahí tenéis el león de Babilonia, original, le falta la cabeza, más de 1500 años, y ahí está. El león encima del enemigo, dominándolo, y está hecho de piedra vulcánica. ¿Cuál es la graniedad de aquí? Sí. ¿Ok? Porque se ha roto. Han roto, así como lo han hecho en Egipto también, muchas estatuas tienen roto la cabeza, aquí también lo hicieron. Básicamente es el enemigo, el humano enemigo que está ahí debajo, siendo dominado por las puertas del león. Gracias a todos.